Del fallecimiento de mi hija y hasta el momento no hay justicia y es por lo que estamos aquí y esperamos que sea muy pronto. ¿Cómo se siente la familia, su copapá, después de ver este video que Marlon envió desde la clandestinidad? Muy tristes, con mucha impotencia, realmente se ha estado buscando un mes, un año con un mes y realmente aparece de la nada con un video y mi pregunta es, ¿la policía cibernética dónde está? ¿Cómo no lo puede localizar con tanta tecnología que tenemos hoy que podemos localizar a cualquier persona? ¿Cómo es posible que después de un año aparezca este con un video y la fiscalía no lo puede encontrar? Y luego a decir que fue un accidente, ¿no? Sí, sí, realmente es lo más, es una burla para mi familia, para mí, para la sociedad, para el gobierno del estado, para la fiscalía, decir que fue un accidente, ¿no? Posible. Las fracturas que tenía mi hija no son un accidente. No tenemos todavía noticias, lo único que conocemos, lo que conocen todos, lo que vimos en el video. Hoy por las redes también vimos que hubo un cateo, pero desconocemos cuál era el fin. ¿Qué le pediría a Marlon después de que apareció ya públicamente? Bueno, a través de las redes. Yo la verdad ya no le pido nada, solo confío en que la fiscalía haga su trabajo, que es la detención. Oiga, la presencia aquí es porque pues finalmente no ha habido avances, ¿no? No hay todavía pues resultados de esas. Así es, así es, por eso estamos aquí. Queremos que la fiscalía sepa que seguimos presentes y que vamos a seguir haciendo lo que sea posible hasta que se llegue con el feminicida. ¿Qué le pediría a Marlon después de que se llegue con el feminicida? ¡Para qué? ¡Para Monse! Justicia, 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 justicia para Monse. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!